París, 1919, el arco de triunfo presencia el más bello de los desfiles el desfile de la victoria pero la aviación ha sido olvidada una injusticia entonces el sargento piloto Charles Goodfoy decide un gesto insensato pasar con su casa en Newport bajo el arco TF1 y Paté Cinema presentan Historia de la aviación el Atlántico y este avión que los londinenses atónitos ven pasar un día bajo el puente de la torre ¿Quién? ¿Por qué? Y Bedrin, uno de nuestros aviadores más populares el as de las misiones especiales durante la guerra aterriza aquí sobre el techo de una gran tienda parisina todos los pilotos sueñan con estas hazañas tienen ese único sueño la guerra ha terminado y también se ha terminado la gloria en el cielo militares inactivos de una nueva era solo saben hacer una cosa volar entonces en todas partes del mundo pero sobre todo aquí en Norteamérica van de pueblo en pueblo arriesgando su vida frente a un público a menudo escaso o ante agentes de actualidad cada vez más exigentes en esto acabaron los aviadores con las misiones especiales Como dicen los americanos, es duro ganar un dólar. Al día siguiente de estas tomas, estos dos acróbatas, Locklear y Elliot, no logran mantener el ala de su avión y se estrellan contra el suelo. Y sin embargo no es suficiente, el público exige emociones fuertes, la guerra ya no está allí para proveérselas. Las mujeres también se ponen a trabajar, Mabel Cody, y el tiempo justo de pasar de un auto de carrera a un avión. Cuando llega a hacerlo, cuidado arriba. Por su parte, Lillian Boyer hace retroceder los límites de la audacia o de la inconsciencia. Al final se llega a la locura pura, precipitarse con el avión incluso directamente contra una casa. Sin trucos. Los muertos estaban realmente muertos. ¿Por qué? Frank Talman es quizás el último y el único sobreviviente de estos locos. Durante años recreó para el cine estas cascadas aéreas tan peligrosas. Siempre pudo salvarse, aunque perdió una pierna. Y su mejor amigo, el mejor de los pilotos de cine, Paul Mancet, dejó su vida en esto. Es cierto que soy el último sobreviviente, el último en hacer este tipo de trabajo. Al público le gusta esto porque esto lo excita. Espero que se acuerden más de mí, no por haber demolido aviones, sino por haberlos preservado. En este hangar cerca de Hollywood, Talman mantiene en estado de vuelo todo tipo de aviones de los tiempos heroicos, pues el cine desde el comienzo fue muy aficionado a las aventuras aéreas. ¿Cuántas películas sobre los primeros héroes del aire, sobre los pilotos de la guerra? Acuérdense, Los Ángeles del Infierno. Solo Los Ángeles tienen alas, la patrulla del amanecer. Las más bellas de estas películas fueron hechas por este hombre, Howard Hawks, a quien encontramos en su casa en California. Para él, desde el primer momento entre el cine y la aviación hubo un flechazo. Es cierto, y sobre todo porque era algo nuevo. El cine se precipita siempre hacia lo que es nuevo. A mí me enloquecí a volar. Tuve 15 o 20 aviones en mi vida. Yo mismo construí dos o tres. Y participé en carreras. Incluso gané algunas. Estas carreras eran persecuciones extraordinarias de bólidos y de pilotos que se organizaban a partir de 1919. Howard Hawks lleva allí a su amigo William Faulkner, que escribió entonces una de sus obras maestras, piloto en la que contaba esta experiencia aterradora. Luego de los cazas, los bombarderos. Estos enormes aviones hechos para recorrer grandes distancias están también inactivos. Entonces nace otra idea igualmente loca, atravesar el Atlántico. Sí, ya en 1919 con estos monstruos de tela y madera se piensa en el océano. ¿Cómo? El historiador de la aviación, Edmond Petit, responde. Hay varias formas de atravesar el Atlántico. Lo ideal es lo que se llama la ortodromía, es decir, el arco de círculo máximo, 5.600 kilómetros. La cosa segura es pasar por las Azores y volver sobre Lisboa. En ese caso, 6.400 kilómetros. Otra cosa segura es alejarse de la tierra lo menos posible, es decir, Groenlandia, Islandia, Irlanda, 6.800 kilómetros. Es la ruta que quieren tomar dos ingleses, el piloto John Alcock a la izquierda y el navegante Arthur Brown a la derecha. Su aparato, un bombardero Vickers-Beaming, 6 toneladas, 2.300 litros de gasolina, dos motores Rolls-Royce, 360 caballos, una de las primeras radios. El 14 de junio de 1919, Alcock y Brown despegan de Terranova, inmediatamente se enfrentan con su peor enemigo. El mal tiempo, un mal tiempo terrible y se ven al ras de las olas. En ese momento la radio se descompone. Entonces tratan de pasar por encima del estrato para tirar visuales y continúan y siguen en el sextante. En una travesía de 16 horas, 12, estuvieron 12 horas 57 encima del agua y casi todo el tiempo con vuelos sin visibilidad. Así es como llegan agotados a Irlanda, rompieron el avión, pero el Atlántico ha sido vencido en 1919, aunque parezca mentira, la hazaña fue realizada. Nadie lo recuerda en nuestros días, aunque durante ese corto verano, Alcock y Brown fueron los hombres más famosos de Inglaterra. El secretario de Defensa, Winston Churchill, les entrega el premio de 10.000 libras ofrecido por el Daily Mail. Luego, John Alcock exhibe con orgullo una bolsa con 197 cartas llevadas de América a Europa. Un negocio magnífico para los coleccionistas, pero sobre todo, una nueva idea, transportar correo. Ya en los primeros meses de 1919, la aviación militar británica organiza un verdadero servicio postal sobre París, Londres, con aviones de Haviland DH-4. También en este caso se trata en principio de emplear los hombres y los aviones. El éxito es inmediato y los correos ingleses toman pronto el relevo. En Estados Unidos, William Boeing, 40 años, que aparece ya como un gran constructor de aviones, crea una línea a lo largo de la costa del Pacífico. Todas estas primeras hazañas y los servicios, regular este correo, traerían aparejada muy pronto otra idea, la de transportar pasajeros. ¿Pero el público está listo para subir a los aviones? No totalmente. Habrá que esperar algunos años hasta que el público diga, yo tomo el avión. Todavía habrá que esperar. Y por eso se crean comités de propaganda. ¿Qué vemos en este afiche? Bueno, vemos a un burgués de la época que mira los aviones y se pregunta qué actitud va a tomar respecto de los aviones. Y el fantasma de Joseph Prathom, el burgués de 1842, retrógrado y con ideas preconcebidas, que le dice, pero yo tampoco, en 1842, yo tampoco creía en el ferrocarril. Hay que comenzar suavemente, hacer que el público admita que es posible, eso es todo. Entonces nace aquí, en Le Bourget, en 1919, una compañía de vuelos por pedido y de bautismos del aire, la compañía aérea francesa con Jean Fontaine, la primera azafata. Su trabajo era difícil, consistía primeramente y sobre todo en convencer a los pasajeros de subir al avión. Los empujábamos un poco y entonces los hacíamos subir. Aunque tenían mucho miedo, subían, tenían que subir. El piloto estaba adelante. Yo subía a veces también con el piloto y miraba a mis pasajeros, sus caras. Y entonces les decía, vean ustedes esto, estamos volando sobre Le Bourget. Lo que ustedes ven allá más adelante es Gones, y después vemos la Torre Eiffel, porque volamos bastante alto. Había que explicarles todo y sobre todo lograr vencer su miedo. Era algo tremendo, darles realmente una confianza absoluta en la aviación. ¿Pero usted no tenía miedo? No, yo no tenía miedo, ni mucho menos, en este caso. ¿Por qué? Seguro que había golpes, ¿no? Ah, sí, había golpes. Se sentían bien, eran fuertes entonces. Pero así era, después de todo, era el oficio. Cuénteme un poco. Era el oficio. Bueno, a veces, con algunos pilotos, me gustaba, me daba lo mismo volar. Y con algunos aviones también. Y había otros que me hacían dudar un poco porque los había dudosos. Y a veces, los pilotos no eran muy, muy, los aviones. Bueno, usted sabe que los aviones de la Guerra del Catorce, Dios mío, incluso el Goliath se había caído de punta. Oh, el Goliath se cayó de morro en el aeropuerto con doce pasajeros. Brr, era Bourget quien conducía. Los bajamos sobre nuestras espaldas. Les dolía acá o allá. Y los llevamos al pabellón Paul Verde. Y había una que decía, tengo mi vestido roto. Oh, no se preocupe, señora, le haremos un vestido, eso no importa. Y había que hacer propaganda, publicidad. La compañía pagaba sin dudar. Y luego los llevamos al pabellón Paul Verde para reanimarlos un poco. Pero no era nada. Después el avión era formidable. Por otra parte, Bourget estaba muy molesto. También sucedió algo que recuerdo. Una vez uno perdió su hélice en vuelo sobre París. Entonces el piloto les dijo, era L'Oriot, un tipo extraordinario. Soltó el comando, fue donde estaban ellos y les dijo, la aviación es maravillosa. Lo más insólito puede suceder. Estos pilotos maravillosos como aquí, Bourget, el primero en hacer París, Bruselas, terminan por arrastrar a todo el mundo y se crean las primeras líneas hacia Bélgica, hacia Inglaterra. Un vuelo regular sobre Londres era toda una aventura. Vamos a contarles uno de estos vuelos. Ese día, en este Farma en Goliath, el piloto era L'Oriot Né Costé, en sus comienzos. Y el mecánico era Maurice Belont, a quien aquí presentamos. Pasamos por meteorología. Bueno, mal tiempo. Llegamos a la aduana. Salida. Solamente una pasajera, una periodista sueca. Y además, algunos kilos de encomiendas y nuestra pasajera estaba instalada en medio de las encomiendas. Tenía su asiento, pero estaba rodeada de encomiendas. Entonces despegamos y tardamos casi una hora en llegar a Bobet, Bobet, a 60 kilómetros del punto de partida. Hay ráfagas de viento, no avanzamos. Llegamos a Poit, y sobre Poit vemos una fisura. Miramos hacia el costado y vemos que el aceite empezaba a caer cerca de un motor. El momento era realmente inoportuno y aterrizamos en Poit. Primer aterrizaje. Bueno, arreglamos el problema que nos molestaba y partimos nuevamente. Y llegamos así, a 40 kilómetros más lejos, a Beville. Continuamos pensando que quizá pasando al ras de las olas llegaríamos hoy del otro lado, pero pasamos a Beville. Continuamos. Y yo veía que la pasajera miraba hacia abajo. Le parecía seguramente que la costa no llegaba rápido. Efectivamente. En París había visto un prospecto de la compañía que daba París-Londres en dos horas y media. Hacía más de dos horas que estábamos en el aire y estábamos lejos de llegar a Londres. En Boulogne, nos vimos obligados a dar media vuelta. El mar estaba blanco de espuma. Volvemos a Beville a toda velocidad. Aterrizamos y helaba. Hacía mucho frío. La noche caía. Entonces nuestra pasajera bajó. Se la confiamos a la mujer del guarda que se ocupó de darle calor. Mientras que Costez y yo cambiábamos el aceite, el agua, todo, para poder pasar la noche. También teníamos que cargar gasolina. Era ya tarde cuando terminamos de hacer todo eso. Los cambios de aceite y de agua a la gasolina. Pero en cuanto a la gasolina, no teníamos para ir a Londres. Dijimos, no importa. Cargamos lo que hay y cargaremos en la isla del otro lado. Por lo tanto, al día siguiente nos levantamos temprano. Despertamos a nuestra pasajera y partimos. Nos instalamos nuevamente en medio de las colinas y partimos. Ese es el viaje tipo y, además, logramos cruzar pero apenas. Teníamos que cargar gasolina en la isla. Bueno, aterrizamos, cargamos y en ese momento teníamos un problema. Había un motor que no funcionaba muy bien en el que suprimimos un cilindro de los nueve necesarios. Y fíjese bien, con nueve cilindros de un lado y ocho del otro. Despegamos en una tormenta de nieve siempre y no hacía diez minutos que estábamos en el aire volando sobre la campiña inglesa sobre todos esos prados cubiertos de hierbas cuando el motor con el que contábamos se para en seco. Entonces, no tenemos elección. Delante de nosotros había un pequeño prado que se veía bastante adecuado. Pensamos que podríamos aterrizar correctamente pero nada que hacer. A llegar, a medida que nos acercábamos, nos dimos cuenta de que había una barrera que cortaba en dos el prado, pero ya estaba hecho. Continuamos aterrizando, pero a medida que nos acercábamos nos dábamos cuenta de que la barrera era enorme. Nos dimos cuenta después que estaba hecha con durmientes de ferrocarril. Entonces, cortamos los durmientes, caímos un poco más lejos sobre el morro y después Costés y yo examinamos el avión. Las dos hélices rotas, el morro del Goliath aplastado y nuestra pasajera que había logrado salir. Y en ese momento sucedió algo de lo más cómico pues llegaron las personas del lugar y nosotros empezamos a hacer un inventario de los daños. Hay que telefonear a Londres para decir lo que pasó. Y nuestra pasajera había logrado salir. Le ayudamos un poco. Había recibido solo una sacudida. Tenía su maletín. Y llegan los policías ingleses. Declaración de carga. Toman la declaración de carga. Encuentran a una pasajera. ¿Dónde está la pasajera? La pasajera no está. Entonces nos informamos primeramente en el lugar con las personas que están ahí. La pasajera se fue hace un rato. Tomó su maletín y se fue. Nunca más la vimos. Era su cuarto aterrizaje desde París. Después con Costez nos decíamos desde hace 24 horas nos ve aferrarnos a esta máquina. Ha de haberse cansado. Seguro que tuvo miedo y se dijo son capaces de poner esto nuevamente en marcha y embarcar de nuevo. Oh no, no más pasajera. Pronto llega una nueva generación de aviones más seguros como este Lloré Olivier 213 de 6 toneladas para 12 pasajeros. Un confort sorprendente para la época. En los asientos de cuero las tamas tenían apenas un mareo en el momento del despegue. Pero inmediatamente para tranquilizarlas llegaba el Steward con sus primeras comidas en pleno vuelo se asistía al nacimiento de la aviación comercial. Todo era posible. Bailar en el cielo y beber como decía Cocteau el alcohol de las atmósferas. Y se aterrizaba sobre la pista de césped del aeródromo de Croydon cerca de Londres luego de tres horas de vuelo y por 150 francos de la época muy caro. Pero hay una gran afluencia de pasajeros de algunas decenas en 1919 pasan a ser más de 5.000 en 1922. Todo debe ser inventado. La vagoneta para el equipaje la aduana y en las aeroestaciones se emplancha un vasto servicio de policía y un tablero de anuncios que emociona por su simplicidad. Las compañías comienzan a multiplicarse. Estos afiches conservados en el Museo Air France dan testimonio de ello. Jean Brin lanza las líneas Parman hacia el norte de Europa. Albert Bruchera agrupa las líneas sobre París-Londres en Air Union. Albert Delin promueve la franco-rumana para comunicar el centro de Europa. Después de su muerte es reemplazado por el gran Maurice Noguet. Con un bleriot Stad para cuatro pasajeros Noguet abre la línea de Bucarest. Con el trimotor Codrom prolonga la línea hasta Varsovia. Es el primer transportador europeo que aterriza en Moscú el 16 de noviembre de 1924. Moscú que recién acaba de salir de la guerra civil. Ahora quiere ir más lejos hasta Saigón y se forma Air Orient. Pero la compañía más famosa y con razón es la línea La Técuère la futura aeropostal. Todo empezó aquí en Toulouse el día de Navidad en 1918. Nada ha cambiado era un día de sol sin duda como hoy y el Capitolio era rosa como la ciudad. Se daban todas las condiciones para formar una línea aérea. Buenas condiciones meteorológicas una situación geográfica privilegiada una fábrica de aviación cerca. Su patrón el industrial Pierre-Jean La Técuère también está preocupado por la postguerra. La Técuère tenía la idea de comunicar para el correo Europa con América del Sur. Primera etapa hay que llegar a Marruecos. ¿Con qué avión? El Breguet 14. Había miles que habían sobrado de la guerra. Es un buen avión sólido pero lanzarse a tales distancias con un solo motor es muy arriesgado. Para poner en marcha esta empresa La Técuère el financista elige a un ex oficial piloto de la guerra Didier Dorat que habría de conducir a aviones y hombres con mano de hierro. Los hombres vivían en este hotel cerca del Capitolio como Alexander Bell y Jean Dufour. era un hotel manejado por tres solteronas muy amables y un auto venía a buscar a los pilotos aquí por la mañana en lugar de ir a varios hoteles distintos. Eran muy indulgentes para el ruido que hacíamos. Ellas veían partir a estos jóvenes pilotos de línea siempre con una gran angustia. Llegaban al campo de aviación mezclados con los obreros en el claro oscuro frío del amanecer. a este campo de motodram con todas sus viejas cosas cuántos recuerdos cuántas emociones para los pocos sobrevivientes de la aeropostal. Solo quedan ellos por desgracia y uno de los ayudantes del Dorat el señor Mouan evoca a esos primeros pilotos de la línea. ¿Quiénes eran? Ex-oficiales de guerra estaban acostumbrados a desafiar las dificultades y a salir de ellas. El señor Bell y el señor Dufour se encontraban entre los primeros. Yo volaba a un casa y fui desmovilizado. Después llegó el momento del armisticio. Conocí a Didier Durat que me contrató uno de los primeros. Es decir que ya en el 21 entré en la línea de la Dequeur. En esta última entrevista de 1964 Durat nos daba la clave de su relación con los nuevos pilotos. Cuando un piloto llegaba a Motodran lo hacíamos pasar por la mesa de trabajo en el taller donde trabajaba hombro a hombro con todos los demás mecánicos. Una escuela dura. A Dorat no le gustan los acróbatas. Un tiempo entre la grasa hará muy bien a estos locos. Dorat quiere formar tripulaciones. Un método que los mecánicos aprecian como el señor Kazat. En esa época no había diferencia entre el piloto y el mecánico. Había un verdadero espíritu de equipo que Dorat había sabido crear. Al igual que la mística de la línea. Eso era lo que había. La mística del servicio aéreo. Esa era la palabra importante. La clave de todo lo que hacía Dorat. Su idea maestra. La mística del servicio. En nombre de esta mística murieron 100 hombres. Hay que llegar hay que pasar corriendo riesgos increíbles. ¿Por qué? ¿Para qué? Por el servicio. Alexander Bell también estuvo a punto de morir allí. Yo bordeaba las costas españolas muy bajo pues el tiempo era muy malo. Hubo una ruptura de una biela y luego fuego. Me posé en el mar. Traté de nadar. Tenía un traje de vuelo forrado que me permitía flotar pero que no me permitía avanzar. Cuando vi un barco de pesca español que se dirigía hacia mí esperé y algunos días después volví a Toulouse. Encontré al señor Dorat que me dijo usted se vio obligado a aterrizar. No, yo americé señor director y me dijo ¿por qué? Bueno, porque tuve un inconveniente y efectivamente como pudimos encontrar los vestigios del avión vimos que había una parte del cárter que estaba desfondada por la biela que se había roto. Si no hubiera tenido la prueba quizá habría pasado por un farsante. ¿Y él qué hacía? ¿Echaba a los pilotos? Hubo muchos casos los que no eran serios y que no habían tomado con seriedad la mística del servicio. Como decíamos en aquellos tiempos no se quedaban mucho tiempo. Creo que merecí la fama de dureza que se relaciona con mi persona. Y reflexioné lo hice a menudo en esa época no esperé. La madurez para pensar en eso a menudo hice un examen de conciencia y tengo la impresión de no haber sido serio. Eso es todo. Y lo logró. Para la historia creó una leyenda la de la línea la del servicio transcontinental una leyenda y un ejemplo imborrables. Un día se unirían a él personajes extraordinarios Mermont Guillaume Sanexupery y esa es otra historia de la que volveremos a hablar. En 1925 la línea avanza aún con dificultad a través de las arenas con el peligro de las disidencias del viento y del mar mientras que en toda Europa se crean otras compañías. La KLM quiere llegar a Batavia en las Indias neerlandesas. Los belgas crean las Lara líneas aéreas del rey Alberto y llegan hasta aquí al corazón del África. En estas rutas del cielo la vieja Europa encontró un nuevo impulso colonial. Las Imperial Airways británicas lanzan los enormes Argozi y Handel Page que llevan hasta 20 pasajeros a la India a Singapur a Australia. Para los dirigentes soviéticos también la aviación es el futuro. Organizan pronto una compañía aérea la Dobrolet que explota primero aviones que les proveen los alemanes. Junkers F-13 el primer avión de línea realmente moderno enteramente metálico con la chapa ondulada característica. Es el primer gran esfuerzo de los soviéticos conquistar su espacio e ir siempre más lejos. En 1925 organizan un gran raid Moscú-Pekín es la inauguración de una línea al mismo tiempo que una gran gira de propaganda a bordo del avión bautizado Comité Revolucionario de Siberia. Y sus pueblos del este y los mongoles conocen el avión y a los soviéticos. Los pilotos Schmidt, Gromov y Tomashevsky recorrieron 12.000 kilómetros una hazaña. Cuando llegan a China a fines de 1925 han demostrado que la Unión Soviética no estaba ausente de esta competencia que apasiona al mundo los grandes raids los grandes raids una aventura fantástica la epopeya del siglo XX Hay que imaginarlos en sus cabinas descubiertas volando en etapas de 20 y 30 horas de vuelo con los hermanos Schmidt que van de Inglaterra a Australia Como los portugueses Cabral y Coutinho que son los primeros en atravesar el Atlántico Sud Como los italianos Ferrarini y Maciero que son los primeros en ir de Europa a Japón Otro italiano Pinedo vuela de Roma a Tokio por Australia Y dos franceses el popular Pelletier Doassi su mecánico vecino hacen París Tokio con éxito En un avión que hace época el Breguet 19 en un muy buen avión utilizado también por los dos aviadores japoneses Abe y Kawashi que llegan a París después de haber sido los primeros en hacer el trayecto directo París Tokio Eso ha de servir un día Nunca terminaríamos de citarlos a todos los que abrieron las líneas del África como el belga que llegó hasta el Congo en 1925 los que intentaron y con éxito la vuelta al mundo como el Douglas americano y los que partieron hacia el polo como Amundsen Fried Barnett o el almirante Berg 1920 1926 que de hazañas pero por qué por el dinero sin duda por el prestigio nacional seguramente los aviadores son a menudo militares descubren nuevamente la gloria del cielo pero también es una nueva forma de exploración de conquista y de superación de sí mismo eso es lo que aportaba la aviación en ese tiempo nada detiene a los hombres en su loca carrera hacia el progreso en su cohete el americano Rothman parte en 1920 a la conquista del espacio un último beso un último adiós posado como un satélite sobre su barril de pólvora se apresta a entrar en la historia los años locos son realmente locos en la aviación se inventa cualquier cosa siempre en Norteamérica este es el Flying Badger el carnicero volante con sus ahorros se construyó una bicicleta a reacción es simple basta correr detrás con la caja de fósforos en la mano y encender en el momento preciso el cohete y este genio y este genio ha inventado este aparato persuadido de que al final de esta rampa va a volar hacia la gloria y este otro que quiera revolucionar el vuelo vertical y este es el último Finalmente la más enorme de las locuras y esta sí genial, el Capronísimo, la gigantesca realización del ingeniero Caproni, 1921. Un hidroavión de 26 toneladas, 10 metros de alto, 30 metros de envergadura, 3 fuselajes, 8 motores y 9 alas. El destino de esta máquina increíble nos hablan la hija y el hijo de este célebre constructor italiano. Ah, usted sabe cuando se habla del Capronísimo. Había empezado a pensar en un avión para 1.500 personas en 1915. Hizo una cantidad de ensayos, etcétera, en 1920. Finalmente hizo este avión Capronísimo con 100 personas. Estaban sentados muy simplemente como en un tranvía, ya que era muy simple para él volar como se toma el tranvía. De esta forma se salía a volar. El 4 de marzo de 1921 sobre el Lago Mayor tienen lugar los ensayos de la máquina con la cual Caproni quiere atravesar el Atlántico. Y sucedió que en el segundo vuelo se habían colocado pequeñas bolsas de tierra, pero no fueron atadas. Entonces cuando el avión subió, mi padre que llegaba muy rápido de Milán no estaba allí. Había huelgas. Era un momento terrible para Italia en 1921. El avión despegó y todas las bolsas de arena se fueron hacia la cola. Y de esta forma, a 30 metros, cayó al lago. El avión quedó prácticamente destruido. El primer ensayo fue un fracaso desde el punto de vista práctico, pero sin duda un gran éxito desde el punto de vista técnico, porque mi padre demostró que se podía volar con un avión de un peso equivalente a 100 pasajeros. Pero todos los años 20 están marcados por un sueño, el vuelo directo a través del Atlántico de New York a París, la última gran aventura. En 1926, el francés René Fonck es el primero en probar suerte con su telegrafista Cladier, su mecánico Islamov y su copiloto Cortin. Fonck decide partir el 21 de septiembre de New York sobre este trimotor Sikorsky de 1200 caballos. Fonck, el as de los ases de los casas franceses durante la guerra. 75 victorias, un piloto infalible. 6 de la mañana. Fonck tiene dificultades para despegar, el avión está demasiado cargado. 9.000 litros de gasolina. Hasta el último momento, hasta el final de la pista, Fonck tira desesperadamente de la palanca. Y esto es lo horrible. De esta hoguera se rescata a Fonck y su copiloto Indemnes, milagrosamente, pero sus compañeros mueren carbonizados. Otro as francés, Charles Nangecer, y su navegante François Acaoli se preparan 6 meses más tarde para intentar el cruce. Un nuevo episodio de esta meta que apasiona al mundo. ¿Cuándo partirá el pájaro blanco? Curiosos y periodistas se reúnen en Le Bourget, entre ellos un cameraman de actualidad, René Brut, quien ha vuelto a estas pistas de Le Bourget. Hacía muchos días que veníamos y nos decían, no será esta noche, porque había que pasar la noche, porque la salida debía ser a la mañana, y siempre se postergaba, y siempre lo mismo, y supimos que Nangecer y Coli estaban en las últimas financieramente. Tenían que partir. Y deciden partir en la mañana del 8 de mayo de 1927. Una madrugada fría, una luz inquietante. Nangecer hizo pintar una calavera sobre su fuselaje. Era su insignia durante la guerra. Pero en este caso es una nota que se agrega a la impresión de angustia que existe para todos los espectadores en el momento de levantar vuelo. El avión, un Le Bourget prototipo, está sobrecargado. Más de 4.000 litros de gasolina. El drama de Funk está presente en la memoria de todos. ¿Logrará despegar el pájaro blanco? Y a las 5 horas 21, Nangecer despega. Ahora debe afrontar con su motor Lorraine, de solo 450 caballos, los temibles vientos dominantes casi siempre en contra que hacen que el cruce en la dirección París-New York sea mucho más difícil que en la otra dirección. Y vuelan siguiendo la ruta que han trazado. Es decir, prácticamente siempre el arco de círculo máximo para llegar a Terranova y a New York. En París la espera. Frente a la sede de los periódicos de la mañana, la multitud de las grandes ocasiones se reúne poco a poco. La primera noticia llega a las 6 y 4. Acaban de pasar sobre Arretat a 200 metros de altura. Luego, el silencio durante 24 horas. Espera. La gente de París espera. Espera las noticias. Espera los periódicos. Y estos son los diarios. Estos son los periódicos de ese momento. Lo lograron. A pesar del lujo de detalles e incluso las fotos, la noticia es falsa. Es sin lugar a dudas uno de los fiascos periodísticos más grandes de toda la historia. El pájaro blanco, Nangecer, Collie, no. No llegaron a New York. Nunca llegaron. ¿Pero qué sucedió? No tienen radio. Por lo tanto, no pueden señalarse. Tienen los medios de navegación muy justos. Se han contado montones de historias, montones de leyendas. Se encontraron botellas en el mar. Se trajeron trozos de avión. Todo eso es totalmente falso. ¿Entonces dónde? ¿En la tormenta de Vertemann, quizá? ¿En la mancha? Es muy posible. Por lo tanto, prácticamente no se sabe. Nada detiene a esta loca carrera. Muerte tras muerte, catástrofe tras catástrofe. Diez días después de la tragedia del pájaro blanco, un pequeño avión avanza con dificultad sobre el Atlántico. Es un mundo de la locura. El piloto está solo a bordo. Este piloto se llama Charles Lindbergh. Tiene 25 años. Es un exoficial de la Fuerza Aérea Americana. Él también ha sido acróbata, luego piloto postal, con una regularidad que le ha valido todas las felicitaciones. Un buen piloto realmente, pero que sueña con la gloria cruzar el Atlántico de New York a París. Después de muchos fracasos, llega a reunir los 15.000 dólares necesarios para financiar la operación. Debe pensar en eso mientras lucha contra el viento sobre el mar. En esos banqueros de St. Louis que adelantaron el dinero para hacer una buena propaganda a su ciudad. Por eso el avión lleva ese nombre, Spirit of St. Louis, el espíritu de St. Louis. El avión costó 10.000 dólares, 4.000 para este motor ride de 237 caballos, 6.000 por la célula en madera y caños de acero, recubiertos de tela. Sí, de tela. En total pesa 2 toneladas, una máquina pequeña, 8 metros de largo, 14 metros de envergadura, construida por la sociedad Ryan de San Diego, California. Charles Vanderlingh era el jefe de los mecánicos de la empresa Ryan. El Spirit of St. Louis es su recuerdo más hermoso. Hace 50 años, Vanderlingh presentó así el avión a Lindbergh. Abrió la puerta de tela, tan frágil, le mostró el tablero rudimentario y las canillas de gasolina destinadas a pasar de un tanque al otro. Hay demasiados instrumentos, dijo Lindbergh. Saque algunos, será menos peso. No quiero medidor de gasolina, no funciona nunca, prefiero mirar mi reloj, calcular yo mismo mi consumo de gasolina. Lindbergh controló todo el trabajo, hizo disponer los comandos a su gusto y sobre todo insistió en que su asiento en mimbre fuera lo más incómodo posible, así no corría el riesgo de dormirse. Lo más inverosímil en este avión es la ausencia total de visibilidad hacia adelante. Entonces Vanderlingh instala un periscopio que da una vaga idea de lo que sucede delante del motor. Es todo lo que se ve. El aterrizaje se lleva a cabo con un golpe de palanca hacia la derecha para inclinar el avión y a continuar. El avión llega a New York el 12 de mayo, listo para el cruce. Apenas tres meses han transcurrido desde el primer acuerdo de los financistas con Lindbergh. Nos llevó 60 días construir este avión, trabajando día y noche. Estábamos nerviosos con todos esos tipos que se preparaban al mismo tiempo que nosotros para el Atlántico. Hay que decir que vale la pena ganar un premio de 25.000 dólares. Otros dos hombres esperan también buenas condiciones meteorológicas en el mismo campo de aviación. Clarence Chamberlain, un piloto muy conocido y sobre todo Richard Baird, famoso por su gloria en el polo. Bien a su pesar, Lindbergh recibe también la visita de su madre. Ella no oculta su angustia. Y Lindbergh decide no esperar un mejor informe meteorológico. En el amanecer del 20 de mayo hace llenar sus tanques dos toneladas y media de gasolina, más que el peso del avión. Lindbergh lo sacrificó todo por la gasolina, por eso insistió en volar solo. De ahí que lo llamen el loco volador. Ningún paracaídas, algunos emparedados, un poco de agua. No, no es nada prudente llevar todo eso. Las 7.54. Llegó el momento. Lindbergh no durmió en toda la noche. Él también piensa en todos los que se estrellaron en el despegue con sus máquinas tan cargadas de gasolina. Cuando despegó y logró pasar los árboles al final de la pista, dimos un gran suspiro de alivio y fuimos todos a festejar a Broadway. ¿Tenían miedo en cuanto a la continuación? No teníamos ningún tipo de inquietud. John Vanderling tenía confianza, había hecho muy bien su trabajo y el motor Wright, regulado en forma maravillosa, marchó a la perfección. En la partida, todo marcha bien. Tiene puntos de referencia y finalmente no se alejará de la Tierra hasta Terranova. Con el océano empiezan las cosas serias. La línea que había trazado era la más directa posible, el arco de círculo máximo. Al llegar más o menos al punto de no regreso, es decir, el momento en que se elige dar media vuelta o continuar, todo hasta ahí había andado bien y llegado ese momento, la lluvia. Después Terranova, nieve derretida, granizo, un mal tiempo terrible, tormentas de nieve, un plafón que comienza a 15 metros y que va hasta 3.000 metros. Entonces trata de pasar por encima, luego por debajo y finalmente con los instrumentos pasa a través. Ya lleva más de 20 horas en esta caja, con los ojos hipnotizados por los instrumentos, con el ruido del motor. Sin pararse, inclina sobre los tanques de gasolina. No olvidar pasar de un tanque al otro. No dejarse llevar por el sueño. ¡Qué sufrimiento! Y la duda que lo carcome de saber si su compás funciona bien, si sigue la buena ruta. Y continúa. Y en todo momento se dice, me estoy durmiendo con los ojos abiertos, teniendo conciencia, pero sin poder evitarlo. Por poco cae derecho en el mar. Cuando se recupera está a un metro y medio de las olas, en plena tempestad. Tira de la palanca y se salva. Allí realmente sale vencedor. Respira y mira a su alrededor. Entonces ve un pequeño barco de pesca. Desciende, gira alrededor y dice, Irlanda. Pero no le responden. No lo han oído para nada. No le responden. Retoma su camino y llega a su punto de referencia. Llega a Irlanda. Lleva 30 horas luchando. 30 horas. Hay que aguantar. Un último esfuerzo y ya estará en la costa de Francia. Le Bourget. Sábado 21 de mayo de 1927. Todavía no se atreven a creerlo. La radio difunde noticias. Pasó Irlanda. Está sobre Inglaterra. Es increíble. La multitud comienza a juntarse en la pequeña aeroestación. Los curiosos del sábado. Luego llegan los periodistas. Y los cameramen de actualidad como René Brut. El día comenzaba a caer. Todos los operadores estaban presentes. Y todos reunidos nos dijimos. ¿Qué hacemos? Por empezar, éramos muy jóvenes. Era una innovación en esa época. Pudimos obtener una autorización para proyectores y esperamos. Los proyectores están encendidos. La escenografía famosa ya está lista. La multitud es enorme. 100.000 personas. Y el tiempo pasa. Y la gente empieza a preguntarse. ¿Y si fuera una noticia falsa? En la multitud están todos los aficionados a la aviación. Entre los cuales se cuenta Jean-Claude Dez. Quien juega un papel muy importante en nuestra historia. En ese preciso momento comenzaba a estar harto. Las 10 y todavía nada. Como todos los parisinos, el joven Dez se impacientaba. Ahí estábamos. Pero habíamos perdido una noche. Una noche en la que justo daban el estreno de Ben-Hur. En el cine de la Madeleine. Un sábado perdido. De pronto a las 22.10. La misma hora que en este momento. Y en la misma penumbra que ahora por otra parte. Un leve zumbido sobre nosotros. Un avión que se aleja hacia el sur. Inmediatamente salto a la barrera y corro en la oscuridad. Hacia este avión que aterriza a lo lejos. Que aterriza a lo lejos, cola y patín. Es decir, ruedas y patín juntos. Como alguien que sabe pero que en realidad no conoce bien el terreno. Y en ese momento los faros comienzan a explorar el terreno. Y que veo a 30 o 40 metros el espíritu de San Luis. Aún hoy se me pone la piel de gallina cuando recuerdo esto 50 años más tarde. Loco de alegría salté. Corrí detrás de él que marchaba lentamente. Alcancé el alerón izquierdo. Me encontré a lo largo de la carlinga. Un hielo resbaloso. Tiré el hielo. Y yo fui el primero del viejo mundo que respiró el aceite caliente en la oscuridad. Que vio un perfil de los instrumentos luminosos. Que le tomó la mano y gritó. Ya llegó. Usted es el primer hombre en el mundo. Está en Lebolier. Y todo lo que podía gritarle. Y le tomé la mano y se la besé. Él debe haber dicho caí entre locos. Y también algo muy importante. Vi el calor intenso. Le desprendí su gorro forrado. Siento aún bajo mis dedos los botones a presión. Tomé su gorro. No quería. Nos peleamos, se puede decir. Pero yo tiré más fuerte. Me puse el gorro bajo el brazo. Y me dije un recuerdo de una hazaña napoleónica. Eran exactamente las 22 y 20. Y Lindbergh acaba de aterrizar después de 33 horas y media de vuelo. La multitud desborda las barreras de los gendarmes, de la policía y de las tropas. Nada la detiene. Lindbergh, aterrorizado, ve a estas miles de personas que se precipitan sobre su avión. Comienzan a arrancar la tela de revestimiento. Pedazos de motor. Le roban su libreta de vuelo. Este carné tan valioso nunca volverá a ser encontrado. Dos aviadores franceses, de Troya y de Lange, llegan in extremis a sacar a Lindbergh del avión, a arrancarlo a la multitud completamente descontrolada y a llevarlo a un lugar más apartado. Entonces alguien señala a un periodista americano y dice, es él, es Lindbergh. El pobre es levantado en los hombros, llevado hasta la aeroestación. El embajador de los Estados Unidos está allí esperando, asustado. Ve surgir ante él a una persona que grita, yo no soy Lindbergh. Es incomprensible, ¿quién ha aterrizado? ¿Es acaso una falsa alegría? Nadie entiende. Entonces interviene Jean-Claudez. Yo tenía la prueba, entonces fui hasta el embajador, le di el gorro forrado a un caliente que tenía escrito Boston en el interior y le dije, your son arrived, su hijo ha llegado. Está ahí, está ahí. Tomé el gorro, la ventana estaba abierta porque era mayo, el tiempo bueno. En el primer piso de Le Bourget, entonces agité el gorro. Pero, aún lo recuerdo, lo siento en mi estómago. Recibí una ovación como la de un presidente de Estados Unidos o de Europa y algunos compañeros míos en la multitud debían decirse, ¿pero qué está haciendo Dez ahí? Comprendí un poco este desprecio y también que los aplausos no eran para mí. La gente seguía gritando y entonces sonó el teléfono. Pusimos el teléfono sobre la mesa y era el capitán Beth que telefoneaba de Bourget, de un lugar perdido. Lindbergh está acá descansando. No les decimos dónde está porque sería muy peligroso. Stop. Tratamos de ver a Lindbergh pero no pudimos hacerlo. Al día siguiente estuvo con el presidente de la república en el Elíseo donde estaba Gastón Dummerlin y el embajador de Estados Unidos. Lindbergh se levanta siendo el hombre más famoso del mundo. En el Elíseo, este chico alto americano comienza realmente una nueva vida. Dice, si hubiera desembarcado en otro planeta, seguramente nada habría sido más extraño. Los telegramas llegan de asientos de toda Europa. La recepción de la ciudad de París en el Hotel de Villa fue inolvidable. Y al día siguiente en Bruselas, luego Londres, después New York, por supuesto. Sin duda, nunca en la historia de los hombres y de la aviación una hazaña despertó tanto fervor popular. Era el Atlántico. Era una fecha para la humanidad. El Atlántico. El Atlántico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!